Hola a todos, soy Santiago Tejedor de lasinminutos.com y vamos a ver los nuevos Omega Speedmaster Moonwatch y vamos a ver qué diferencias hay con los anteriores y si todavía conservan la legitimidad que debería tener un Moonwatch. ¿Qué difícil ha debido ser la decisión de cambiar el Moonwatch? Es como decir, vamos a cambiarle la forma a la botella de la Coca-Cola o algo así, porque tengamos en cuenta que el Moonwatch ha sido el Moonwatch desde 1964, desde que apareció la versión 105.012, famosa ya con su caja asimétrica, porque recordemos que la NASA le dijo a Omega que incorporara protectores de la corona y de los pulsadores para que no estuvieran tan expuestos y desde que llegó esa caja, que encima es asimétrica, es decir, es más ancha de un lado que de otro, lo cual contradice todas las normas, pero lo hace único, ese reloj ha estado ahí. Cierto es que hay muchísimas versiones del Speedmaster, pero desde 1994, que incorporó el calibre 1861, que era una evolución del 861, el reloj ha sido el mismo. Puede haber muchas versiones, pero si tú entrabas en una tienda de Omega, querías un Moonwatch, ahí estaba el Moonwatch. No era un reloj que, como otros en el mercado, que ahora lo hago un poco más grande, ahora un poco más pequeño, ahora le pongo un texto rojo, ahora se lo quito, alargo una... No, no, siempre es el mismo Moonwatch. Entonces, claro, de repente decir, bueno, y es que ahora lo vamos a cambiar, sabiendo lo exitoso que es, que podrían haber seguido con él, le dijeron, no, el Moonwatch también debe tener los calibres aprobados por metas, de hecho, con esas pruebas que los convierten en los más probados del mercado. Pero claro, Omega no se iba a quedar en tomar el reloj, quitarle el calibre y meterle otro. Pero Omega ha repensado el reloj entero, pero para que siga siendo un Moonwatch, para que el que entre en una tienda Omega automáticamente reconozca el Moonwatch. Y eso parece que no, pero les debe haber llevado mucho, además teniendo que tener la misma legitimidad que tenía hasta ahora. Así que vamos a ver qué son los nuevos cambios que tiene el reloj, cómo afectan a la construcción, a los detalles y cómo se lleva en la muñeca. Digamos en primer lugar que Omega ha mantenido las dos versiones más conocidas del Moonwatch, que son las de cristal de Esalite, que es la versión más tradicional, porque tiene cristal mineral como en los años 60, y la de doble zafiro, que tiene zafiro en el anverso y en el reverso, lo que te permite ver el calibre. Lo que ha cambiado es la altura de las cajas. El diámetro sigue siendo el mismo que el del modelo de 1964, es decir, 42 milímetros. Sin embargo, la altura se ha reducido en casi un milímetro, lo cual puede no parecer mucho, pero sí que lo es, porque ahora la sensación sobre la muñeca es todavía mejor. Si la versión anterior era buena, ahora es mejor, porque al reducirse la altura se asienta aún más sobre la muñeca. Y además se ha reducido casi medio milímetro la distancia entre unas y otras, es decir, por así decir, en largo, con lo cual la sensación es aún más cómoda. Los vértices de las asas son más angulados y los pulsadores del cronógrafo son levemente más pequeños y la corona es levemente más ancha, lo cual ayudará a la hora de dar cuerda, que es una de las quejas legendarias de aquellos que no saben apreciar bien el Moonwatch. Lo que no ha variado es la hermeticidad, que sigue siendo de 50 metros. Aunque la cerámica es ya casi omnipresente en los relojes de alta gama, en este caso Omega ha elegido, sabiamente en mi opinión, mantener el aluminio anodizado. ¿Por qué? Porque la cerámica cambia mucho el aspecto del reloj, está muy bien, claro, es un gran avance, pero lo cambia mucho. Y en un reloj tan icónico como es el Moonwatch, hacer estos cambios modificarían sensiblemente el aspecto del reloj. Así que, como digo, se ha mantenido el aluminio anodizado, pero incorporando detalles de los biseles de antes de los años 70, que son muy queridos por los aficionados al Moonwatch. Uno de ellos es el llamado Dawn, el Touch of the 90, y el otro el punto en diagonal con el 70, que es también otra de las características que son muy queridas en los Moonwatch. Otra de las diferencias que ha mantenido Omega es en los cristales. Aparte del aspecto que da el cristal de Esalite o el de Zafiro, que es cierto que son distintos, también ha mantenido que el de la versión de Esalite tiene grabado el logotipo sobre la superficie del cristal, cosa que el de Zafiro no. Y eso se traslada también a la esfera, porque el de Esalite tiene el logotipo de Omega impreso, mientras que la versión de Zafiro tiene un logotipo de Omega, pero aplicado en relieve. Aparte del calibre, el otro gran cambio que tiene el reloj está en la esfera, así que nos vamos a detener un momento a mirarla más de cerca. Entre 1960 y 1974, si no estoy equivocado, la esfera del Moonwatch era escalonada y a partir del 74 pasó a ser plana y así ha sido hasta que ha aparecido esta nueva versión. Ahora se ha recuperado ese escalón en la esfera, lo que permite que la esfera gane en profundidad, en textura, por así decir. Además, las manecillas se curvan, particularmente la del cronógrafo, se curvan para seguir esa forma de la esfera, lo que le da un detalle vintage muy bonito. También cambia el logotipo y el texto. El texto, si antes en la versión anterior hasta ahora tenía una forma piramidal, ahora la palabra Speedmaster ha crecido, para darle más presencia. El logotipo sigue siendo el mismo logo de Omega ancho. La esfera sigue manteniendo ese color negro mate con un graneado muy fino que hace que todo lo que está impreso en blanco sobre ella resalte tanto. Por supuesto, sigue manteniendo la misma disposición Tricompax con los tres registros que tienen el pequeño segundero a las 9, el contador de 30 minutos a las 3 y el contador de 12 horas a las 6. Los contadores siguen estando en relieve inverso con un dibujo circular en el centro para que resalten mejor tanto las indicaciones como las manecillas. Donde sí hay un cambio muy notable es en la impresión de los segundos, porque antes estaban divididos los minutos en 5 y ahora están divididos en 3, lo cual tiene mucho sentido porque el calibre se mueve a 21.600 alternancias a la hora y por tanto se lee mejor de manera más exacta la lectura del cronógrafo cuando solo hay una división en 3. Las manecillas de horas y minutos permanecen igual. La que sí ha cambiado es la trotadora del segundero que tiene la forma de diamante pero levemente más grande y levemente más cerca de la minutería. Lo que sí se ha mantenido, claro, es el tratamiento con Superluminova que sigue haciendo del reloj un perfecto instrumento también en la oscuridad. Como vemos hay un montón de pequeños cambios en el reloj pero lo sorprendente es que a pesar de todos esos cambios el reloj sigue siendo el Omega Speedmaster Moonwatch que siempre hemos conocido. Nadie va a decir a primera vista que es raro, que cómo ha cambiado este reloj. No sigue siendo el mismo. Todo ha mejorado pero sigue siendo el mismo reloj. Eso la verdad es que hay que felicitar al equipo de diseño porque han hecho un trabajo excelente manteniendo la historicidad del reloj. Es decir, sin salirse e inventarse cosas sino siempre utilizando elementos propios del Moonwatch. Tiene muchísimo mérito pero hay más cambios aún por supuesto en el calibre y también en el brazalete como vamos a ver después. El nuevo calibre que se llama 3861 en mi opinión es lo mejor de lo mejor porque tiene lo mejor del pasado con lo mejor del presente. Lo mejor del pasado en el sentido de que se parece a los calibres anteriores tiene un aire de familia conserva el cronógrafo por levas y embrague horizontal con lo cual el tacto del cronógrafo es al que estamos acostumbrados en el Moonwatch pero tiene un volante coaxial que es el gran avance que tuvo Omega en el pasado siglo y una espiral de silicio lo que le permite alcanzar la resistencia a los 15.000 Gauss que es lo que certifica metas y además la cronometría que está entre 0 y más 5 diarios una desviación que todo el mundo que tiene un nuevo calibre que recordemos que se incorporó en los Simaster 300 que ya os mostré aquí en este vídeo todo el que lo tiene decía sabe que son mucho más exactos que eso son mucho más preciso como digo lo mejor de lo mejor lo tiene todo pero es que además hay un detalle que Omega no lo está publicitando pero que a mí me parece muy relevante y es que metas aparte de la certificación que ha dado al calibre bueno de hecho el reloj entero con el calibre incluido además ha sometido al calibre a las mismas pruebas a las que sometió la NASA al calibre inicial de Omega y a mí eso me parece muy bien porque es que si queríamos que el nuevo Moonwatch fuera legítimo qué mayor legitimidad que volver a pasar las mismas pruebas que pasó el calibre original por tanto tenemos lo mejor de lo mejor yo a mí ese detalle a lo mejor parece una tontería pero es que me entusiasmó cuando lo oí porque dije es que realmente se han tomado esto en serio no es algo cosmético por muy avanzado que sea el nuevo calibre es que sigue queriendo tener la misma legitimidad que ha tenido hasta ahora el reloj y a mí me parece fantástico de hecho soy devoto del nuevo reloj esa es la verdad hay dos detalles más que son muy de agradecer en primer lugar el calibre ahora tiene parada de segundero cosa que la anterior no lo tenía y si tenemos un reloj tan preciso nos gusta poderlo poner en hora de verdad y eso es lo que hace la parada de segundero y en segundo lugar que la reserva de marcha ha pasado de 48 a 50 horas la tapa trasera del reloj vuelve a las versiones antiguas porque tiene dos escalones la versión cerrada del modelo de Esalite mantiene los textos de primer reloj llevado sobre la luna y reloj certificado por la NASA 1965 para todos los vuelos tripulados aparte de la mención de coaxial y en la versión de Zafiros incorpora el texto de primer reloj llevado sobre la luna otro de los grandes cambios que trae este nuevo Moonwatch es el brazalete y aquí no hay discusión el nuevo brazalete es muchísimo mejor que el que había hasta ahora estamos hablando de unos brazaletes que tienen más eslabones divididos en cinco secciones el de Esalite es completamente satinado y el de Zafiro tiene una parte pulida y como digo al tener más eslabones y ser más flexible el brazalete se adapta mejor a la muñeca es más flexible pero desde luego es sólido se mantiene perfectamente la muñeca no hay ruido no hay separaciones raras y además el brazalete es mucho más delgado en la parte del cierre ha pasado de 18 milímetros a 15 milímetros lo cual es una diferencia enorme y le da muchísima más comodidad y el cierre del brazalete a mí personalmente me gusta mucho tiene un aire muy setentero o sesentero si quieres y es realmente bonito además de que la sensación es mucho más sólida a la hora de abrir y cerrarlo aparte del brazalete metálico y la nato tradicional del Moonwatch el reloj se puede adquirir con una correa de piel o con una correa de tela que le da un aspecto muy diferente esa es la verdad en esta nueva edición de 2021 también ha cambiado y para bien creo yo la caja porque ahora tiene un tamaño mucho más manejable y además está muy cuidada viene con un folleto que explica muy bien la relación entre el Moonwatch y la NASA y la conquista de la Luna y luego además la parte interior de la caja se convierte en un estuche de viaje lo cual es muy útil para cuando nos movemos por ahí ¿Y qué modelo elegir? Pues qué elección más difícil yo ya sabéis que tengo el modelo de Salite y siempre he sido muy defensor pero debo reconocer que viendo el nuevo de Zafiro viendo el nuevo calibre lo bonito que es y toda la legitimidad que tiene por los motivos que ya he dicho la verdad es que debo decir que si me tuviera que comprar uno ahora y ojalá pudiera me iría me iría al de Zafiro cierto es que es más caro porque vale 7100 euros y el de Salite vale 6200 pero en mi opinión merece la pena ahorrar para comprar ese pero sea cual sea el que elijas cuando te lo pongas vas a saber que llevas un Moonwatch y se va a disfrutar porque es un reloj que se lleva tan bien en la muñeca queda tan bien es tan elegante y tan bonito que si encima le añades todo todo el poder que le ha dotado Omega tanto históricamente como técnicamente la verdad es que es una elección perfecta y siempre lo digo si solo vas a tener un reloj en la vida tiene que ser un Moonwatch y este es el Moonwatch que hay que llevar sin ninguna duda magnífica elección hay que tener uno de estos Moonwatch no olvidéis visitar horasinminutos.com para ver más artículos con fotos en vivo y vídeos de relojes de Omega de darle a like a este vídeo si os ha gustado de suscribiros y de darle a la campanita para que os avise cuando haya nuevos vídeos y de seguirnos en las redes sociales un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!